Música Somos de sangre, vaya, los vatos que no fallan Los que te ven a chile y la neta te hagan raya Haciendo trascendencia, luchando con frecuencia Luchando en esta vida, sin encontrar salida Que te deja marcado y hasta profunda la herida La neta yo le digo a los contrarios, mejor luche por su vida Tenemos que hacer esto, pues no queda alternativa La suerte me ha arrastrado, la suerte me ha orillado Que en momentos tristes me he caído Pero también yo solo vivo, me he levantado Luchando como sea, como un gallo de pelea Mi jefe siempre dice, ponte trucho, pero nunca temas Solo me pongo vivo enfrente de dos mirañas Pero aunque así yo sigo cruzando mares y montañas Yo les digo a los paroles, mejor busquen su salida O quedarán tumbados con mi flow y sexicidad Yo soy el vato que hizo hip hop como bomba Molotov, ya te la sabes vato Cuídate de mi o quedarás tumbado por este MC Si estas pendejas, tu vida se hace mierda Mejor quítate la cuerda, recuerda que lo que le digo De mi rimas Alejandro es el testigo Solo que no intentes pasar sobre este vato Porque te caso como un pato Hago los paros pero solo a homies Ya lo sabes que esto no se toma como hobbies Este cabrón es chingón Pues de las peores condiciones ha salido Aquí no existe nido Solo clica y andar con las niñas Superamos cada riña, duros como el metal Una rima letal después de quitarse el trabajo Mi reto mental Saber cuantas rimas de mi cerebro nacerán Y cuantas pendejos caerán MC Alejandro y MC Lolo en el rap Toda la vida permanecerán Así como el beat en Yucatán No existe el Grazatán Pero si el gran creador Bueno, bueno, a ninguno de los veo Pero solo en el segundo yo creo Aquí siempre estaremos bien parados Nunca detenidos Aunque las chotas pendejas Nos taches como jodidos Como jodidos Ya se la sabe Se la sabe Se la sabe Se la sabe Back, 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 back to the lab again ¡Gracias por ver!